Es posible que mucha gente considere a Shingeki no Kyojin como una serie muy dramática, pero la verdad es que ha tenido momentos muy graciosos. Estos momentos gracias a la gran escritura o quizás a la participación de algunos personajes específicamente que le dan un toque diferente a la serie. En este video te presento los 10 momentos más graciosos de Shingeki no Kyojin. Comenzamos. Número 10 La primera vez que tuvimos acercamientos con el Capitán Levy se nos enseñó un personaje bastante coherente y bastante serio. Sin contar que un capítulo tras lo habíamos visto darle tremenda paliza a Eren, sumamente badass. Pero poco después cuando la Legión de Reconocimiento fue al Castillo Antiguo y se encontraron con un lugar bastante sucio, el Capitán Levy enseguida mencionó que eso sería un problema. Poco después vino una imagen la cual es de culto para los fanáticos de Shingeki no Kyojin, además que es bastante graciosa. Incluso algunos la apodaron la Levisienta. Ver al Capitán Levy darle tanta importancia a la limpieza fue algo sumamente gracioso para los fanáticos. A tal grado de que esta escena se ha vuelto muy significativa para los fans de Shingeki no Kyojin. Se ha agregado un DLC para el videojuego. Se han hecho muchos cosplays acerca de esta escena. Número 10 Número 9 Cuando era muy niño Armin siempre lo había pasado mal debido a este tipo de niños que eran muy agresivos con él, que le golpeaban por hablar acerca de afuera de los muros. Todo esto impulsado por el libro que le había regalado su abuelo. Un día mientras estos matones llevaron a cabo su rutina de intimidar a Armin, uno de ellos se percató de que Armin contaba con nuevos refuerzos. Al ver que venía desde lo lejos lo que describía Hannes como Nunca vi a Eren ganar una batalla pero tampoco lo vi rendirse en ninguna. Eren completamente furioso estaba yendo en defensa de su amigo Armin. Los matones se emocionaron al ver que le podrían meter una paliza a tan confiado chico. Pero de la nada ven que Mikasa estaba con él. Especialmente se fijaron en Mikasa que tenía una mirada asesina que ya hemos conocido antes. Uno de ellos dice Mi casa está con él, vámonos. Y se van corriendo todos juntos. Al llegar a la escena, Eren dice ¿Viste eso Armin? Se murieron de miedo al verme. Y Armin le contesta Se fueron porque estaba a mi casa contigo. Número 9 Número 8 Parte de las labores de un soldado es aprender la pelea cuerpo a cuerpo. Aunque para algunos es algo realmente innecesario. Y con algunos me refiero a Eren Jaeger. Justo cuando Eren y Reiner estaban entrenando esta disciplina. Eren le comenta acerca de que importancia tiene. En el simultáneo ven que Annie se estaba escabullendo para no llevar a cabo los ejercicios. Y Reiner ve la oportunidad perfecta para sermonearla acerca de las labores de un soldado. Esto provoca un poco a Annie. A lo que Reiner replica diciéndole que Eren debe enseñarle lo que deba hacer un soldado. Annie se pone en pose de batalla. Y Eren algo dudoso de enfrentarse a Annie. Va contra ella y, bueno, naturalmente, Eren pierde. Y queda tirado en el suelo. Al ver las habilidades de Annie. Al ver las habilidades de Annie. Reiner se muestra un tanto temeroso. A lo que intenta rehusarse a seguir los entrenamientos. Eren le responde. Reiner, no que ibas a enseñarle la labor de un soldado. Reiner nuevamente se decide a ir contra Annie. Y, bueno, también es derrotado. Ah, y también podemos ver a Jan tonteando junto con su compañero en este ejercicio. Número 8. Número 7. Cuando se iba a llevar a cabo el plan para distraer a los titanes, matarlos y conseguir el gas, el escuadrón 104 se había dividido entre los que iban a distraer a los titanes y los que le iban a cortar la nuca. Durante este recorrido sale la duda acerca de si podrán matarlos. Reiner responde que sí. Sasha, de una manera muy inocente, dice. Vamos a llegar a su punto débil. Reiner le responde de una manera un poco sarcástica. También podemos meterle las espadas por el culo. Ese es su otro punto débil. A lo que Colin responde. En serio, jamás había oído hablar de eso. Sasha, de una manera un tanto extraña, le responde. También es la primera vez que lo escucho. Número 7. Número 6. Hange y Soe es uno de esos personajes demasiado excéntricos y por esa razón debía estar en esta lista. Cuando la legión había capturado a dos titanes, Hange les apodó Sonny y Bin. Y había platicado acerca de cómo estas personas que realmente existieron eran caníbales. Cosa que le dio mucho asco a los reclutas que estaban ahí. Cuando los experimentos avanzaron, Hange tenía que averiguar si los titanes tenían otro punto débil además de la nuca. Parte de ese experimento era clavarle estacas a los titanes. Pero mientras lo hacía, los titanes no hacían ningún ruido. Pero ella sí lloraba y gritaba. A lo que Mowgli se acercó y preguntó. Líder de escuadrón, ¿por qué está gritando usted? Y Hange le respondía. No ves que están sufriendo. Aguanten. Número 6 Número 5 Desde el primer momento que le intentó en los KT-104, Eren Yeager nada más no podía acoplarse al equipo de maniobras tridimensionales. No podía mantener el equilibrio y eso le preocupaba mucho porque podía ser mandado a los vertederos a recoger plantas. Por esta razón, en la tarde, después de haber fracasado, había pedido a Armin y Mikasa que la ayuden con el equipo de maniobras. Armin accedió a hacerlo y comenzó a tirar del arnés. Eren no pudo mantener el equilibrio y se metió un golpe demasiado fuerte, sacando incluso sangre. Eren tuvo que ponerse unas vendas. Lleno de vergüenza, asistió al comedor ya que un día antes había dicho que los débiles deberían irse. Palabras que retumbaban en su cabeza. Mikasa, quien había presenciado todo esto, había comenzado un discurso hacia Eren, diciéndole que quizás no era necesario unirse al ejército para terminar con los titanes, y que en dado caso de que eso llegue a suceder, ella lo apoyaría. Al voltear la mirada, se da cuenta que está... ¿Sasha? Sasha se quedó mirando... Sasha se quedó mirando nerviosa y preguntó... ¿Ehm... ¿Eso significa que no te vas a comer eso? Mikasa decidió darle una lección a Sasha levantando el pan como para ofrecérselo y mordiéndolo, borrándole la sonrisita a la chica patata. Minutos después, Eren acudió con Connie y con Jan para preguntarles cómo hacían para mantener el equilibrio. Connie humildemente le respondió... No lo sé, pienso que soy un prodigio. Y Jan le respondió a Eren... Yo solo quiero saber cómo mantienes la cordura después de hacer el ridículo. Número 5 Ser parte del ejército no es nada sencillo, porque tienes que pasar por el entrenamiento de cadetes. Entrenamiento que es impartido por el duro Keith Shadis. El instructor tiene un particular ritual con los soldados que se ven más tiernitos y más inocentes. Diciéndoles que sus nombres son buen nombre para un idiota. Diciéndoles incluso que deben de regresar cuando les bajen los testículos porque hablan demasiado bajo. Diciéndoles también que vienen de la ciudad de Escoria, burlándose de lo que son para formar nuevos soldados más serios y más fríos. Diciéndoles incluso, el rey no te necesita. También riéndose de los que quieren entrar a la policía militar para tener una vida sencilla. Número 4 El ritual de Keith Shadis Número 3 Jan y Eren son como el agua y el aceite. Jamás van a poder estar juntos. Y es que durante sus días de cadetes realmente tenían muchísimos encuentros. En uno de ellos, Jan se da cuenta de lo que Mikasa siente por Eren. O bueno, algo así. Esto no hace más que alterar a ambos. Jan había terminado en el suelo y Eren hablándole acerca de la responsabilidad de un soldado como habíamos visto en puestos anteriores. De la nada Keith Shadis abre la puerta diciendo que había mucho ruido. Todos voltean nerviosos. Esperando saber qué es lo que va a pasar y que Shadis sigue con la duda. Todos voltean con miedo y nerviosos, teniéndole miedo al duro instructor Keith Shadis. Mikasa, antes de que cualquiera le dijera la verdad a Keith Shadis, levanta la mano y dice ¡Sasha se tiene un pedo gigante, señor! Sasha se muere de la vergüenza y todos se rompen a reírse de la chica patata. El instructor Shadis dice ¡Otra vez tú, aprenda a controlarte! Y siguen burlándose de Sasha a quien se moría de la vergüenza, pero minutos después, Mikasa le da una recompensa. Le da el pan que le había negado antes. Número 3 Número 2 Nuevamente nos topamos con Jan y con Eren, pero esta vez todo terminó con un choque de manos debido a un enfrentamiento entre palabras. Después de esto, Eren se retiró de la habitación. Y ya saben, Mikasa fue detrás de él. Al momento de pasar frente a Jan, quedó realmente deslumbrado y enamorado de la larga caballera negra de Mikasa, incluso sonrojándose para decirle ¡Oye, tienes un cabello muy bonito! De una manera muy fría, Mikasa le respondió ¡Gracias! Y se dio la vuelta y se fue. Jan fue detrás de ella para averiguar más acerca de esta misteriosa y nueva chica que no había visto antes. Pero se percató que estaba con, ya saben, Eren, diciéndole que debería cortarse el cabello porque influiría en su desempeño como soldado. Jan quedó completamente devastado. Y un inocente Connie que estaba atareando, pasó junto a él. Jan le frotó la mano en la espalda, cosa que molestó a Connie y empezó a moverse preguntándole a Jan ¡Oye tú! ¿Qué fue lo que me dejaste en la camiseta? Jan de una manera muy fría le responde Mi fe en la humanidad Número 2 Número 1 No había mejor manera de introducir a este personaje que de esta manera Haciendo el saludo al revés Así es, Connie Springer al momento de presentarse hizo el saludo al revés Cosa que provocó al duro Kate Shadis y le dijo Connie Springer, si sabes que con ese saludo ofreces tu corazón a la humanidad Naciste con el corazón del dado equivocado, pedazo de idiota Después se dio cuenta que había un soldado mucho más perjudicado para corregir Sí, así es, incluso soltó a Connie como si nada y lo golpeó contra el piso Para comenzar a corregir a Sasha Braus que había fingido no hacer nada malo mientras comía en frente de Kate Shadis Apuró su patata y se presentó como cualquier soldado Mientras más hablaba Sasha Braus Más Kate Shadis se sorprendía de la magnitud de tal soldado Incluso para rematar la faena Partió a la aparente mitad la patata Y se le ofreció a Kate Shadis como un gesto de amistad Sin duda la mejor presentación de estos dos personajes Número 1 Si se habían preguntado por qué había tardado en subir video Pues bueno, les comento Falleció un familiar muy cercano a mí Mi abuelo que siempre había sido seguidor de este canal Que se sentía orgulloso de ver cómo iba creciendo con el paso del tiempo Y pues todos los éxitos que voy a tener este canal de ahora y adelante Se los dedico a él Y muchas gracias por su apoyo, de verdad Muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo De verdad muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo Nos vemos muy pronto